Así suena, rico suena, mira Andalucía, flamenca, tierra de la abacona Dicen que no te quiero, que nada más se me fueron Hay como un barquito venero, hay como un barquito venero Mar adentro se perdió Y en la playa solitaria De noche cantan las olas Lo mismo que una plegaria Lo mismo que una plegaria Amén Y en la playa solitaria Caracola Como un barco de cola Como un barco de ropa Y volante a la cintura Ay caracola, caracola Y los perros de la mañana Y el pedazo de triana Ven a correr y no llorar en paz Sonando el ritmo Del ritmo Y el ritmo De la cinta Y el ritmo Y el ritmo Y el ritmo De la gente Y la gente Y la gente Y hay como un barco de ruido Oye, mirad, viva la cosilla. Vamos a aprovechar ahora que ya hay un poquito más de confianza, ¿verdad? Que ya nos conocemos. Vamos a ver si entre todos somos capaces de hacer una cosa fácil y bonita. Pero necesito que me echéis una mano, ¿de acuerdo? Tan fácil o visado como esto, mirad. Me canto, me canto yo una frase así, cortita. Y me contestáis con un ore que nos escuchen en lujo, si puede ser. ¿Lo intentamos? Uf, pregunta peligrosísima. La repito. ¿Lo intentamos? A ver lo que me hacéis, mi madriña. Y en la playa solitaria. Eso es un oler. De noche, cantan las olas. Oler. Por ahí vais mejor. Lo mismo que una plegaria. Lo mismo que una plegaria. A mí me hacéis, mi madriña. Por ahí va a ser. Oler. 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 ¡Gracias!